Presente, doctor. Rogelio. Presente, doctor. Hugo Armando. Presente, doctor. América. Presente, doctor. Carla Ester. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. José Martín. José Martín. Presente, doctor. Viviana del Rocío. Alejandra del Rocío. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. María José. Presente, doctor. Eduardo Daniel. Presente, doctor. Alan Rafael. Presente, doctor. Buenas tardes. 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 Sheila Zamara Presente, Doc Luis Enrique Presente, Doctor Ayán Mejesús Presente, Doctor Juliana Fuentes Presente, Doctor Luis Eduardo Presente, Doctor Paola Paola Gómez Presente, Doctor Muy bien, Miguel Ángel Miguel Ángel Presente Iván Emanuel Presente, Doc Presente Presente, Doc Eslin Alejandra Presente Manuel de Jesús Presente, Doc Héctor Eduardo Presente, Doctor María Fernanda Cordillo Presente, Doctor María Isabel Gramajo Presente, Doctor Ramona del Carmen Presente, Doctor Juan Ramón Presente, Doctor Braulio 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 Presente, Presente Presente, Doc Presente, Doc Claro que sí Gracias Obara Presente, Doctor Presente Yarabí Presente, Doctor Andrea Mariel Presente, Doctor Erick Alexander Presente, Doctor Luis Alberto Presente, Doctor Buenas tardes Buenas tardes Lisset Lisset Anaí Presente, Doctor Ixel Presente, Doctor Ixel Presente José Ángel Presente, Doctor Emma Citlaly Presente, Doctor Buenas tardes Buenas tardes Daniel Presente, Doctor Buenas tardes Freddy Alberto Freddy Alberto Ana Michelle Presente, Doctor Presente Carlos Adrián Presente, Doctor María Ofelia Presente, Doctor Yamilé Itali Talibí 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 Presente, Doctor Talibí 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 Bueno, no quiso que le pusiera el acento para que yo lo pudiera anunciar ajudo que lo más הוא Hoy bien Bravo Subtitulado Supón � Bien, vamos a hablar de la bioética, sus fundamentos y su metodología. Ya de alguna manera nos quedó la concepción de la ética de la moral. Desde ahora ya vamos a hablar exclusivamente de la bioética. ¿Sí se ve? ¿Tienen a la vista la presentación? Sí, doctor. En el camino, si ustedes tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿De acuerdo? Si me hablan, yo contesto. Y abrimos el dilema. O sea, más bien abrimos el diálogo. Entonces, vamos a ver la bioética, fundamentos y metodología. Ya dijimos que de alguna manera tiene una forma de abordarse la bioética. Bueno, la bioética, dice, es la primera y más significativa de las llamadas éticas aplicadas. Por lo que hay época, cuando hablamos de la bioética, pues estamos viendo que la ética, pues es algo que se tiene que aplicar. Y si es algo que se aplica, es algo que no tiene una forma determinada, sino que en un momento dado debe ser acoplado a cada necesidad. Entonces, la ética implica, dice, por eso es, se llama la ética aplicada. Su origen es reciente. Ya vieron que, por ejemplo, dice, en 1970, Potter, por primera vez, acuñó la palabra de bioética. Aunque ya se había hablado del vínculo de la biología con todo lo humano. O sea, ha visto desde los sesentas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pero ahí estamos hablando de, dijéramos, es la segunda mitad del siglo XX. O sea, apenas. Y constituye la necesidad social y moral frente a la concepción de la vida. De alguna manera, vamos a ver cómo, pues, toda la ciencia y la tecnología ha modificado el concepto de morir. En primer lugar, el concepto de procrear y también el concepto de morir. Y, bueno, de alguna manera, la concepción moral de la vida también se transforma. Porque ya no hay una idea nada más de cómo morir, sino hay diferentes formas de morir. Y en algunas sociedades se aceptan algunas cosas y en otras no. Estamos hablando, entonces, habla también de la totalidad. ¿Qué quiere decir? Que la bioética, pues, se busca generar una cultura, nueva cultura, que pudiera ser aplicada en todos los ámbitos. O sea, en toda la urbe. Por eso dice la ética global con relación a la vida urbana. O sea, al final de cuentas, siempre va a ser la parte fundamental. Dice, ya vamos a ver cómo es la concepción de la bioética. De alguna manera, busca que el ser humano, pues, tenga una buena vida. Y hablamos de que buena vida, pues, no nada más es mantenerse con vida. Es una disciplina nueva, como ya lo dijimos, que posee su fundamentación propia. Y un método. ¿Qué quiere decir? Que ahí, dijéramos, tiene un método para el abordaje de los dilemas bioéticos. En un objeto determinado de acción que está representada por la manipulación de la vida. Aquí, ¿qué está diciendo? Dice que, de alguna manera, dice, tiene, primeramente, se va a estudiar cada caso a través del método, ¿sí? De manera objetiva, cada caso en particular. Las condiciones que posibilitaron la aparición de la bioética. Primero, acuérdense que vimos en el video cómo estaba lo de, cuando apareció lo de la teoría de la evolución, ¿verdad? Y que empieza a desligarse todo lo de la, se empieza a ver la vida como meramente biológica, desprotegida prácticamente de la parte religiosa, que era la que lo movía, lo movió todo el tiempo hacia atrás. Y, de alguna manera, esa concepción de que la vida es veramente biológica, que no es teológica, entonces, ahí ya empieza a generarse algunos cambios. Dice, la segunda mitad del siglo XX. Se podría llamar el tiempo del conocimiento biológico. Porque ahí es cuando el hombre empieza a hacer más investigaciones, habla de la biología molecular, como dijeron, el descubrimiento del ADN, y después del genoma humano, y por último, el mapa genético, y después del mapa genético, la ingeniería genética. Ingeniería genética, cuando empieza ya la manipulación de los genes. Dando origen a la transformación de la conducta y la contemplación del hombre frente a la vida, en una concepción biológica, llegándose a pensar que la evolución de nuestra especie se encuentra potencialmente en las manos del hombre. O sea, que el hombre podía hacer lo que quisiera con el mismo hombre. O sea, de alguna manera. Lo que obliga a esta participación directa sobre la evolución, siendo esta tecnocientífica, requiere del hombre para que éste sea ordenada, y no azorada. O sea, al final de cuentas, todo, como lo dijo Einstein, dijéramos, se dice, la ciencia no es mala, es buena. Pero la ciencia depende de quién lo, cómo se utiliza y para qué. Esa fue la primera parte. Luego vienen los avances de la tecnología aplicada a la medicina. Y si vemos, por ejemplo, en el otro campo, pues estábamos hablando de todo lo que es genético y lo que se puede hacer, pero aquí vamos a hablar de la tecnología aplicada a la medicina. Y entonces ahí estaría buscando no hacer personas ad hoc, sino evitar, dijéramos, controlar algunas enfermedades. Sin duda, estos avances de la medicina han dado grandes beneficios a los pacientes en el control de la enfermedad y el aumento de la sobrevida poblacional, el descenso de la mortalidad infantil, el trasparte de órganos, creación de unidades de cuidados intensivos. Esto nos trajo a revolucionar también todo lo que es la concepción de la medicina. Entonces, al final de cuentas, pues ahora ya se puede, diríamos, las infecciones prácticamente se pueden controlar, la mayor parte. Vemos que el índice de vida ha aumentado. Entonces, antes los mexicanos para 1950, 50 años era mucho. Ya para los 70, ya llegamos a los 65 años. Y ahorita se habla de los 75 años como vida promedio de todos los mexicanos, hablando de los mexicanos. Todavía estamos abajo de los europeos algunos añitos, pero bueno. Esto tiene que ver con la sobrevida. Y eso, pues, al bajar la tasa de mortalidad, aumenta también la población, ¿sí? Y también, de alguna manera, también empieza a manipular la parte genética, también la mortalidad infantil va a bajar. Se habla del trasplante de órganos. Cuando hablamos de trasplantes de órganos, pues entonces tenemos otra concepción de vida, ¿sí? Porque de vida y de muerte. Primeramente, pues una persona que supuestamente ya no tiene ninguna solución, lo puede tener a través de un trasplante. Pero para ahí, ahí entra un dilema. ¿Cuándo a la persona que va a donar los órganos? ¿En qué condición debe de estar? Se supone, y debe de ser, que está muerto, pero debe estar muerto, diríamos, muerte cerebral. Pero no parado los órganos. Desde luego que hay trasplantes que se pueden tomar de cadáveres, ¿verdad? Pero no la mayor parte de los trasplantes de gran importancia, como el corazón, el pulmón, el hígado, y todo, tienen que ser de pacientes con muerte cerebral. Y entonces ahí nos aparece una nueva figura, muerte cerebral, ¿sí? Entonces ya hay una concepción diferente de vida y de muerte. Creación de las unidades de cuidados intensivos. Y ahí entramos en la otra parte, ¿sí? Los cuidados intensivos, pues pueden prolongar la vida, pero también pueden prolongar la agonía. Entonces es la otra parte. Cuando los cuidados intensivos realmente se puede crear mayor tiempo de vida y cuando en un momento dado es prolongar nada más una agonía. Ahí entra la otra parte importante. El conflicto moral es de limitar la acción médica y establecer la frontera entre la medicina curativa y la medicina paliativa. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta dónde lo que hacemos en un momento dado es para resolver un problema médico, ¿verdad? Y cuándo la medicina paliativa. ¿Qué cosa es la paliativa? La paliativa. Cuando hablamos de medicina paliativa, es aquella que tiene como finalidad, dijéramos, tener una buena muerte. Hablando de buena muerte, que sea sin dolor y que no haya, dijéramos, más daño. La posibilidad de actuar en lo de la vida, de alguna manera hablamos ahí, el nacimiento. Ahora el nacimiento, pues tenemos el dilema de que, pues el mismo, y dijéramos antes, mientras no nacía el niño, pues no tenía garantías. Pero ya, ahora, a partir de que ya se conoce más el embrión y todo, pues entonces ahí entra la duda. Si un embrión de 12 meses ya es un ser humano o no es un ser humano. Si se puede eliminar o no la manipulación genética, y de alguna manera, y manipulación de los embriones. Y el concepto de muerte. Diríamos, la muerte. Ya que dijimos, hay dos formas de morir. Una muerte natural y una muerte, diríamos, se puede decir, artificial, a través de los cuidados paliativos o las terapias intensivas. ¿Verdad? Que a veces, como les decía yo, algunos sí logran salir, pero la mayor parte en las terapias intensivas puede ser que se prolongue nada más la agonía. Y se declara, en medicina no se debe hacer todo lo que se puede. Esta es la otra parte. Por ejemplo, hacer todo lo que se puede, sino hacer lo que se debe. Y estamos hablando, entonces, de un concepto deontológico. Hacer lo que se debe de hacer. Yo diría que cuando un paciente ya no tiene ninguna posibilidad de vida, pues lo que tendríamos que hacer es dejarlo morir, ¿verdad? O dejarlo morir, pero auxiliándolo en su proceso de muerte. O sea, haciéndole la vida, haciéndole la agonía más placentera, si se puede decir. Por lo menos una de las cosas principales que se trata de evitar es que la persona muera con dolor, con angustia. Entonces, ahí tendríamos que ver eso. Es el límite. Dice, no hacer lo que se pueda. ¿Qué tanto se puede hacer? Muchísimas cosas. Pero ¿qué tanto no se debe de hacer? Lo que ya no se debe de hacer es, dijéramos, prolongarle la agonía a una persona. Porque entonces, en lugar de que le estemos siendo un beneficio, pues prácticamente le estamos generando un martirio. Y eso ya se va a llamar lo que antes sería ensayamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico o distanasia. Entonces, el límite que no son fáciles de definir en la mayoría de los casos. Ahí el problema es que antes, pues, ahorita decir a dónde empieza la vida y dónde termina está complicado, ¿verdad? Es muy importante. Es el límite. ¿Cómo tenemos dónde tener el límite? Los límites a través de la... Se han alargado. Y las posibilidades también han aumentado. Estamos ahí hablando precisamente ahora de la experimentación científica en humanos. Ya lo vieron en el video cuando hablaban precisamente del trabajo de los nazis haciendo investigación, ¿verdad? Entonces, el método para acercarnos a la verdad es el método científico. Y eso es precisamente cuando todo se hace científico. Entonces, cuando se empieza a quitarle al ser humano, se empieza a ver como era mente biológico. Y es cuando va a haber bastantes avances en la ciencia y conocimiento de la biología y de conocimiento del mismo ser humano a través de la experimentación. Pero algunas personas se sometían a investigación sin su voluntad. Y de alguna manera siempre se utilizaban a las personas que tenían alguna desventaja. O de algunas gentes que tenían discapacidad. O las gentes que estaban en las cárceles. O los que estaban en algunos orfanatos. De alguna vez eran las personas que se utilizaban para hacer investigación, como si fueran animales. Y la minciera como fundamento en la intención de curar. O sea, de alguna manera se supone que la idea es curar. Se tomó la decisión de experimentar en seres humanos, dando origen a múltiples violaciones de la dignidad humana. Y ya vimos ahí en el video cuando hablan precisamente de Nüllenberg hasta nuestros días. O sea, cuando se castigaron o se juzgaron a los nazis que hacían investigaciones humanos sin ningún control de ninguna especie y ahora totalmente con actitudes inhumanas. Entonces, bueno, dice, la violación es inaceptable en los Estados Unidos con posterioridad a los reglamentos internacionales de Helsinki. En los de Helsinki, pues ahí vamos a tener precisamente la norma que se tiene que seguir para la investigación. ¿Sí? Ahí van a estar los conceptos. Pero dentro del número uno del concepto de la norma está el que la persona debe autorizar para que pueda ser objeto y para investigar. De alguna forma, eso es lo primero y de ahí hay otros puntos que tal vez vamos a abordar más adelante. Y luego ya viene la parte de la emancipación de los pacientes y estamos hablando ahora ya del quehacer de la medicina. Aparece el derecho de la autonomía. Y cuando aparece el derecho de la autonomía, el médico pierde todo el poder que tenía sobre el paciente. ¿Qué quiere decir con eso? Antes el médico podía hacer lo que se le diera en gana con el paciente a partir de que empiece el concepto de la autonomía. Entonces, todas las personas tienen el derecho de decidir por sí lo que quieren y lo que no. Y entra también ahí el concepto de la libertad. Pero para que yo pueda decidir qué es lo que voy a hacer y lo voy a hacer bien, necesito tener conocimiento. Y ahí es donde viene la parte importante que el médico está obligado a informarle al paciente qué es lo que tiene, si se sabe. Y si no, también le tenemos que decir que no se sabe. Y luego, de alguna manera, decirle qué se puede hacer o qué se debe de hacer. Y de ese hacer, qué es lo que se espera. Esta, digamos, esta relajada hasta el siglo pasado en manos de los sacerdotes y médicos. En decisiones que antes, por ejemplo, pues había que llamar al sacerdote, el médico era el que tomara las decisiones, lo que decía el médico y el paciente, pues lo aceptaba. Simple y sencillamente, si el médico después de una sentida salía y decía, pues fíjese que no aguantó, pues ya con eso. Pero ahora en este tiempo ya no. Salga usted a decirle que no aguantó nada más, pues va a ser un gran problema. Ahí viene la otra parte que ya vimos, la obligación de cuidado que se le agrega al médico. El individuo por ser persona posee la autonomía sobre los actos médicos, o sea, en lo que concerniente a su aceptación o rechazo, después de haber sido informado necesariamente, con sentimiento informado. Aquí es donde se cambia toda la figura del médico. Primeramente es el paciente. Todos los tratamientos deben ser centrados en el paciente. Que no sé dónde lo hagan, porque aquí no creo que lo vayan a ver ustedes en el hospital. Pero debe ser centrado en el paciente. Y se tendría que ver cada paciente de manera individual. Y bueno, cada vez que el paciente se le tenga que intervenir, pues se le tendrá que pedir el consentimiento. Y ya los reglamentos, pues nos dicen cuándo debemos de pedir el consentimiento. Pues yo diría que todo el tiempo. Siempre el médico le tendría que explicar a su paciente qué es lo que tiene, qué es lo que va a hacer y qué es lo que espera. Y el paciente decir sí o no. Todo esto, todos estos hechos reflejan los cambios de la percepción de la realidad del hombre contemporáneo con relación a la vida, con relación a la vida y en cuanto a la vida y de la vida en cuanto a su manejo individual y médico. Ya le dije, ahí es lo que está diciendo aquí, es lo que ya le plantee, que el médico pierde ese poder que tenía sobre el paciente. Es innegable que esta transformación trajo una serie de conflictos morales y de acción. O sea, porque entonces se cuarta, dijéramos, la capacidad de acción. Pero también trae conflictos morales porque al final de cuentas habrán sociedades aunque dicen que el médico debe de hacer lo que sea y en otras no. Porque se cambia el paradigma, el paradigma del médico que tenía todo el poder al médico que ahora tiene el poder pero para el ejercicio de su poder tiene que pedir permiso. A esa necesidad es una vía racional de meditación en la búsqueda de una acción correcta. Decíamos que ya no hablamos de cosas buenas ni de cosas malas, sino hablamos de cosas adecuadas. O sea, siempre el quehacer debe hacer lo adecuado. ¿Por qué? Porque realmente las figuras no son todas iguales, sino se van cambiando y en función a eso también se tiene que, la finalidad de la bioética tiene que ser también no estática, sino también se transforma. Fundamentos de la bioética. Dice, la bioética representa una nueva forma de entender la bio, vida y ética. Por eso es bioética, la vida, la biología, la vida y la ética. O sea, cómo de alguna manera esos tres elementos juegan un papel muy importante. Es decir, es una forma nueva de ver la vida. Donde todos los valores deben de tener un fundamento adecuado. Lo que les decía yo, ya no hablamos de un buen fundamento, sino del fundamento más correcto. Para el mejor entendimiento de la acción de la bioética con relación a los juicios morales, se deben precisar que los juicios pueden ser divididos en tres categorías. O sea, aquí ya estamos hablando de juicios, de entender algún acto, si es bueno o no es malo. Primero, los juicios de hechos. Hechos. Dice, es la percepción que tenemos de un hecho a través de nuestros sentidos. Es decir, es objetivo y universal. Representa los juicios propios de la ciencia. Por lo que el método científico es el instrumento para su estudio. Y todos los juicios médicos deben ser objetivos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Cuando hablamos de objetivos, que no hay dos juicios idénticos. No hay dos pacientes idénticos. No deben de haber dos tratamientos idénticos, sino cada tratamiento, cada paciente debe ser diferente a su tratamiento. Entonces, estamos hablando de hechos. Por ejemplo, cuando hablábamos del expediente, hay procedimientos y ahí vamos a ver si los se cumplieron con esos procedimientos. Claro, para eso se utiliza el método científico. Juicios de valores. Aquí en el juicio de valores, ahí vamos a valorar la ética, vamos a valorar la moral. En la percepción del ser y no del tener. Vamos a ver al ser humano como humano. No son objetivos, son objetos. No son, dijéramos, los seres humanos no son objetos. No son objetos. La universalidad. Todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, se deben de tratar como humanos. Y ninguna persona humana quiere que lo traten como animal. Y todas las personas queremos que nos den el valor que tenemos como persona. ¿Sí? Que puede ser el valor. No es un valor comercial. ¿Cuánto vale? Porque la vida no tiene valor. O sea, al final, los valores vitales vienen en función, no a una cuestión económica, sino a valores de otro tipo. La salud. Todos queremos la salud, pero obviamente la salud no se puede dar. La salud se puede buscar. Y la salud es un trabajo individual, también colectivo. La espiritualidad. Todas las personas quieren que les respeten sus ideologías, sus creencias y su cultura. La inteligencia. Todos los seres humanos, por naturaleza, desde que nacemos, los animales son inteligentes, los seres humanos son más inteligentes. La sensibilidad, de alguna manera, todos los seres humanos sufrimos, sentimos. Queremos que en un momento dado nos den apoyo, que nos cobijen. No queremos que nos maltraten. Y eso precisamente ahora, por eso se habla ahora de maltratos, diferentes tipos de maltrato, algo que antes era común. Diríamos ahora, lo consideramos como un maltrato. Y la honestidad. Todo ser humano quiere que le hablen con la verdad. Y eso es una de las cosas importantes. No siempre somos, no siempre se dice la verdad. Eso es muy importante. ¿De qué no se debe confundir entre la moralidad? ¿Qué es lo que no se debe confundir con la moralidad? Es esta cosa que corresponde a la elección de mejores valores en una situación. O sea, hay cuestiones morales. Dice, bueno, aquí se acepta, diríamos, que se haga X cosa. Y como se acepta, lo vamos a hacer aunque no sea correcto. Eso no debe ser así. Y pondríamos el ejemplo del aborto. El aborto, pues, moralmente, todo el tiempo en la sociedad por cultura lo ha aceptado el aborto. ¿Sí? Hay reglas, hay leyes que prohíben el aborto. Sin embargo, nadie se espanta de que alguien aborte. Y no hay nadie en la cárcel porque haya abortado. Esto corresponde a una elección, diríamos, de carácter, como lo dijo, como lo dijeron, como lo dijo en el, como se dijo en el video que vimos. Dice, el aborto, pues, es estar en una pastilla, pues, no es nada. Es el objeto, pero es un aborto, es una vida, es algo que se debe de tomar en consideración como un valor. La vida tiene un valor. En una situación, bueno, sí, también decimos que la bioética en un momento dado no puede ser cuadrada. Habrán algunas condiciones extremas en la que se puedan pasar, saltar o pasar sobre algunos valores, ¿verdad? Porque la situación así lo amerite. Pero que no sea la regla, sino es nada más porque en esa condición así fue necesario. los juicios morales son prescriptivos e imputables para quienes los realizan, siendo esta una forma de ser, así como de poner en práctica un valor frente a otro de acuerdo a una situación dada. Lo que ya les acabo de explicar es poner, dijéramos, algo que es, es, este, es, dijéramos, una mujer porque es violada y queda embarazada, la ley moralmente lo autoriza que puede, se puede eliminar el producto y el juez dice, puede usarse, hágase, pero no le pueden decir a un médico, hágalo. ¿Por qué? Porque ahí ya es la situación de cada quien y ahí entra lo que es la figura de la objeción de conciencia. Yo, ¿por qué le voy a echar a mi conciencia cosas que no le tengo porque el problema es de la mujer, no es problema mío, ¿por qué tengo yo que matar para que ella resuelva su problema? ¿Sí? Porque de todas maneras eso me olvida. Pensándolo así, diríamos, nadie escoge cómo va a ser engendrado y nadie escoge cómo van a ser. Esa es la parte fundamental. En la actualidad los juicios morales tienen tres componentes básicos. Dice, análisis de los hechos realizados, o sea, no se pueden tomar decisiones cuando están en juego valores morales, no se pueden tomar de manera, así dijéramos, análisis, se tienen que hacer un análisis. Es un conjunto de normas referencial de valores del cual el agente moral participa. Ahí dijéramos, aunque todos lo vemos de manera biológica, pues sí tenemos que respetar la religión de las personas, tenemos que respetar también el punto de vista de la persona, tomar libremente su deseo, y también de alguna manera todos los factores de la filosofía y los principios, que ya vamos a ver que en una buena parte la bioética habla precisamente de los principios. luego vienen los análisis de las consecuencias de su realización o de su omisión. Bueno, si yo hago algo, voy a tener un resultado, ese resultado, pues puede, como ya lo habíamos dicho cuando hablamos de la responsabilidad, si yo hago algo, tiene unas consecuencias, y si lo dejo de hacer, tiene otras consecuencias. Si sucede, cuánto a mí me pesa, y si no sucede, cuánto a mí me pesa. Eso tiene que ver precisamente con el juicio de valores, los valores. Tendríamos que ver, por ejemplo, ahí el valor del médico como su formación moral de las mismas sociedades que vivimos en la formación moral de las personas, y de alguna manera también juegan los intereses de cada quien. Sí, estricta contextualización de las condiciones que se realizan. Tendríamos lo que decía yo, que entonces la bioética no puede ser totalmente cuadrada, porque lo ideal es que tuviéramos una figura que pudiéramos aplicarlo a todos, pero eso no es posible. Entonces, por eso es complicado. Entonces, tendríamos que analizar la situación. También la cultura, ya les decía yo que nuestro entorno no es lo mismo en Sinacantán que el Chu, ni otras. Las etnias, por ejemplo, juegan un papel muy importante y la cultura también, las creencias la temporalidad. También tiene que ver el tiempo, dijéramos, y en un momento dado, también la urgencia. ¿Sí? Algunas veces vamos a tomar decisiones de manera urgente porque así es necesario. Por ejemplo, en el caso ahorita, hablando de la urgencia, tendríamos, por ejemplo, en caso de guerra, en caso de guerra, ¿qué es lo que hace el médico en urgencias, en la guerra? Siempre de todos los que están lesionados va a buscar al que más posibilidades tiene para atender. Y ahorita, pues, podríamos hablar que en la pandemia se tenía que utilizar ese tipo, esa misma mentalidad. si tiene usted días que se están muriendo, ¿quién es el que más le beneficia lo que tiene usted como herramienta y qué más posibilidades tiene? Entonces, ahí es donde viene la parte de la urgencia y saber qué tengo y a quién se lo doy, eso es una cuestión bastante complicada. Entonces, la apreciación de un hecho es lo particular, siempre vamos a verlo de manera particular, generalmente todos los hechos no son iguales, aunque ahí diríamos, dijéramos abortos, decimos abortos, yo siempre le pongo como el ejemplo el aborto, pero el aborto, por ejemplo, no todos son iguales, todos son diferentes y las razones por las que se dan también son diferentes. Entonces, se tiene que ver siempre, como les digo, como un hecho de manera algo subjetivo, lo vamos a objetivar para que lo podamos ver como si fuera único, ¿sí? Y están estrechamente relacionados con la circunstancia en que el hecho se realizó, o sea, tenemos que tener en consideración el tiempo, el lugar y el espacio. La moral no establece la certeza, sino la mejor opción prudente a elegir. un hecho moral no dice porque así es dos más dos son cuatro, no, en algunos momentos también pues dicen, bueno, se tuvo que hacer así y se acepta, ¿por qué? Porque así fue. Entonces, de alguna manera no es algo que está determinado porque no son ciencias duras, sino son ciencias que se modifican, o sea, las matemáticas son ciencias duras, pero aquí en este caso no, porque todos son hechos, es para todos los humanos, pero todos son hechos diferentes, todos son subjetivos porque no tenemos una, ni somos biológicamente homogéneos, ni también culturalmente homogéneos, ni religión completamente homogénea, ni nuestra forma de pensar tampoco igual. Entonces, para tomar una decisión se tiene que tomar en consideración todos esos elementos. Por lo que la bioética asesora la toma de decisiones racionales, ahí viene la palabra clave, para que nosotros podamos tomar una decisión en un problema, en un dilema bioético, ¿qué tendríamos que hacer? Lo tenemos que analizar. Y bueno, tenemos que ver ese análisis, tenemos que ver todos los valores, siempre se debe buscar la mejor decisión siempre vamos a buscar la mejor decisión y a veces la mejor decisión va en contra de todo lo que moralmente se acepta o lo que es éticamente aceptable. Entonces, por eso precisamente ahí es donde entra la parte que dice tiene una decisión ante la incertidumbre tomar una decisión ética acerca de la vida. entonces la ética como ven es buscar el bien lo mejor en un hecho pero no es algo que esté bien determinado sino para eso se tiene que hacer un juicio de valores. Para este juicio de valores tenemos que seguir una metodología y eso es la bioética tiene una metodología la bioética orienta la toma de decisiones racionales o sea enriqueces enriquecida por la razón los juicios como ya les planteé deben ser objetivos no se parece ninguno a otro en la apreciación de los valores para que la acción satisfaga la moralidad del hecho y su fundamentación es multidisciplinaria ¿qué quiere decir? por ejemplo ahí en el caso de juicios legales generalmente se emite un juicio en función a las leyes aquí no aquí es en función a la visión de cada quien a lo mejor multidisciplinaria ¿qué quiere decir? que vamos por ejemplo si vamos a analizar un caso de una mujer embarazada diríamos por ejemplo que tiene un producto como la función cogénita pues a lo mejor tendría que entrar el higienetista a lo mejor tendría que entrar también el obstetra tendría que entrar el pediatra tenía que entrar un multidisciplinario es multidisciplinario pero aquí también pudiera ser que aparte de entrar entrar los médicos también podía entrar un abogado podía entrar un sacerdote podía entrar en lo que quiera por eso es multidisciplinaria entonces ahora dice es multidisciplinaria y multidisciplinaria pero en un principio es multidisciplinaria entonces las personas que van a participar deben de conocer el hecho y de acuerdo a como lo conocen el sacerdote le va a dar su enfoque religioso el abogado le va a dar su enfoque legal el sociólogo le va a dar el enfoque social el médico le va a dar el enfoque médico y así de alguna manera cada quien y una vez que cada quien expone su punto de vista sobre el problema entre todos tienen que buscar cuál sería la decisión más correcta la correcta interpretación de varias disciplinas dan como consecuencia un correcto análisis de un determinado conflicto que determina una forma de actuar eso precisamente es este método se utiliza dice el método utilizado para el intercambio de opiniones teniendo como objetivo encontrar la mejor vía de acción con base en el consenso siendo este el método deliberativo que dijimos es multidisciplinario puede ser multidisciplinario y además deliberativo que quiero decir con esto que cada eso que dije que cada quien expone libremente su forma de ver las cosas y que al final de cuentas todos tienen que buscar aquí nadie llega a imponer su punto de vista ¿por qué? porque todos van a tratar de encontrar el consenso van a tratar de encontrar la solución entonces el método deliberativo dice los conflictos morales son abortados tomando como base la responsabilidad y se deduce la opción de dos o más valores implica la identificación estricto de valores basado en lo que se debería hacer ¿sí? desde el punto de vista religioso se debe de hacer esto desde el punto de vista legal se debe de hacer esto desde el punto de vista médico se debe de hacer esto desde el punto de vista sociológico etcétera y a lo mejor desde el punto de vista de la familia de la persona que está en cuestión también tiene su propia visión entonces ahí debería ser con base a los principios establecidos lo que debe debe hacerse en un caso concreto tomando en cuenta las circunstancias como ya dijimos que lo rodean y hacen posible un resultado dando como resultado la ejecución de un acto o sea al final de cuentas diríamos si una persona está en una terapia intensiva ya no tiene ninguna posibilidad de vida está respirando nada más porque tiene su respirador artificial la pregunta es ¿le quitamos o no le quitamos? ahí entran muchos valores valor de la vida por ejemplo ¿cuál sería el beneficio de tenerlo ahí? si ya no tiene posibilidad de salir pues cero beneficio ¿cuánto? desde el punto de vista religioso pues también prolongar la muerte pues no es bueno ¿no? desde el punto de vista legal pues también el muerto el muerto pues debe ya no pierde todos sus derechos y así desde el punto de vista religioso dice nadie puede disponer de la vida de nadie ¿sí? y así podríamos hacer un ejemplo y ya después todos van a buscar en el consenso una solución entonces la deliberación dice deliberación dialoga con la prudencia o sea cada quien lo tiene que ver no va a llegar a imponer como decía utiliza la razón práctica acerca de los valores de sus fundamentos acuérdense que hay cosas que son buenas y son malas si yo por ejemplo diría yo matar es bueno diríamos que no pero si se trata de mi vida o la vida del otro pues que me hacen en su casa es muy importante es un valor que todo mundo está sentado entonces estamos hablando de las circunstancias previendo la consecuencia si yo por ejemplo no hago nada pues me van a matar entonces las consecuencias serían desastrosas intentar presuadir y no poner soluciones o sea esto aquí lo vemos nosotros lo vemos así como ya dije nadie va a imponer su ley sino cada quien va a exponer su punto de vista en cuanto a la materia y al área que esté trabajando pretende encontrar la mejor solución en relación a la verdad nunca la certeza o sea estamos hablando de que pues no hay puede ser que en un momento dado una decisión pues es tomada pero no se puede garantizar que esa sea realmente la mejor para lo cual deben participar no solo los expertos aquí es una cuestión muy importante en un principio cuando el cuando se creó oportunidades de la diálisis el el riñón artificial pues dijeron bueno quienes vamos a meterlo dijeron bueno vamos a formar un comité para que ese comité pues tome la decisión pues vamos a meter gente que no sepan de diálisis ni de renal para que así la decisión sea el que esté primero se le toca independientemente de que sea como quiera que sea pero entonces ese después se dijo ese comité era el que decidía quién moría y quién no entonces no aquí en este caso no ¿por qué? porque se tiene que buscar precisamente el mayor beneficio y ese es y entonces para que ya dijimos y lo dijimos cuando hablamos de responsabilidad el primer concepto o lo primero que debe tener una persona para que pueda tomar una decisión adecuada es el conocimiento y por eso debe conocer su materia pero debe de conocer también el caso yo no puedo opinar sobre algo que no sé y somos muy dados a hacer eso opinar sobre algo que no investigamos sino simple decimos que así es correcto pero no es así entonces cuando el dilema se tiene que tomar háganle cuenta como por ejemplo cuando se hace en la corte en la corte por ejemplo todos los ministros de la corte sobre un problema determinado dan su punto de vista pero ellos sí emiten un juicio ¿sí? y todos son pares ¿qué quiere decir? que todos son tienen la misma formación y buscan el mismo fin y aquí en este caso no son también van a emitir y al final pero no van a emitir un juicio sino lo que van a emitir precisamente es una dijéramos posibilidades o sea va a buscar la mejor solución diríamos esta es la mejor solución van a ser propuestas de solución pero no dice hágase esto el resultado se puede plantear que la deliberación es la expresión de la prudencia y la responsabilidad constituye no sólo el método por excelencia de la biótica sino que estructura también su más sólido fundamento o sea estamos de la deliberación nadie va a ir a imponer vamos a buscar la solución de esta manera la bioteca constituye una disciplina absolutamente necesaria para integrar para integrar regular intentar regular la moralidad de una acción humana sobre la instrumentación de la vida en general y la vida humana en particular porque ahí ya habría montado diciendo que no solamente se habla de la vida humana sino la vida en general porque acuérdense que la bioteca pues tiene que ver también con las demás vidas en conclusión la bioteca surge como una necesidad de la época contemporánea para intentar regular la moralidad de la toma de decisiones racionales en condiciones de incertidumbre con relación a la vida en su totalidad y a la vida humana en lo particular destaca como condición la posibilidad de la aparición en el desarrollo científico a partir de acelerado y dijéramos el desarrollo científico fue la que vino a generar a modificar la visión de la vida de la muerte y también la manera de concebir y la forma de vivir entonces y también viene a cambiar la forma de pensar del actuar de la medicina sin embargo todavía algunos médicos los que fuimos formados antes de 1970 pues queremos seguir haciendo nuestra como siempre lo hicimos pero no ya tenemos que entender que eso se modificó como dijimos su fundamento está en la multidisciplina la visión de diferentes puntos de vista con diferentes enfoques de un problema y que eso al final de cuentas lo hace una decisión plural que todo es corracional porque todos lo van a con autonomía y condición crítica o sea cada quien va a dar sus puntos de vista de acuerdo a su como él lo vea y como su razón le diga que eso es lo correcto sin embargo al final tienen que buscar una solución entre todos su método ideal se basa en la prudencia como ya dijimos y la responsabilidad si yo soy responsable no puedo yo ir a una reunión donde se va a tomar una decisión muy importante sin saber y menos sin saber lo que vamos a resolver por eso de alguna manera se tiene que conocer previamente lo que se va a hacer condiciones necesarias para la reacción práctica tanto su fundamento como su método de acción se fundan en la deliberación aplicada a la relación clínica como en la ética aplicada ya estamos hablando de puede ser en la clínica pero también puede ser en la investigación bien queda abierta la para que ustedes expresen sus puntos de vista pues demasiado interesante todo lo que nos ayuda a la bioética y pues si hay que formarnos muy bien todos porque tal vez no tengamos la misma formación o sea desde casa educación y todo pero al final lo que nos interesa a todos es pues hacer el bien a nuestro paciente y pues no causar daño más que nada y si hay que ponerle mucha atención a eso así es ¿qué más? este si doc en algún semestre anterior ya habíamos platicado con otras clases de bioética que si la bioética es una herramienta muy importante para el médico hoy en día ya que pues también debe estar así instruido en cuanto a las áreas legales porque no sabemos en cuándo puede llegar así hay llegan personas que no llegan con malos fines a la consulta pero hay personas que llegan también con malos fines y tenemos que ser vivos así para no caer en las malas trampas y también saber hacer una buena toma de decisiones en cuanto a los casos que si lo requieran así es y cuando nosotros no estemos en un punto donde no sabemos qué decidir tenemos la obligación de pedir la opinión de las demás personas o sea porque no estamos obligados a tomar una decisión extrema cuando tenemos duda ¿quién más? así es doctor bueno desde mi punto de vista entiendo que la biótica nos va a ayudar para que podamos razonar con rigor de tal manera que podamos explicar y argumentar por qué tomamos esa decisión y no otra y también nos va a ayudar para que nos facilite el análisis de por qué nos hemos equivocado en una determinada situación y nos va a ayudar también en nuestra formación clínica porque nos va a proporcionar herramientas intelectuales para someter nuestras razones ante la prueba crítica así es adelante ¿quién más? sabemos muchos ahí de igual forma es una rama o es una ciencia que tiene sus bases de hace mucho tiempo sin embargo al día de hoy no es totalmente tomada en cuenta ya sea por X o Y razón que acostumbra a hacerse menos preciada pero que realmente tiene una importancia muy grande ya que nos puede como mencionan mis compañeros librar de alguna situación que nos pondría tanto nuestro trabajo como personalmente en riesgo por lo que es de suma importancia tener conocimiento y sobre todo para evitar cometer los errores como menciona la compañera sí desde luego que por ejemplo en ese caso mucha gente se dice bioeticista y no sabe qué cosa es la bioética cuántas gentes hablan de bioética pero realmente hablan de ética médica pasada hablan de lo que sería la ética médica de antes ¿verdad? no quiero decir que no tenga valor desde ahí dijéramos es el cimiento del que hacer tanto de la investigación como de la como de la de la medicina pero ahora se ha transformado por todos estos conocimientos nuevos ha habido necesidad de transformar esa condición ¿quién más? también doctor de que a veces por nuestras creencias o la cultura en la que hayamos crecido no solo tenemos que depender de nuestro juicio sino también de aquellos comités de bioética que nos puedan rodear en debido momento ya sea en el hospital o en la técnica en la que se trabaje para tomar las decisiones más adecuadas para los pacientes que se adecuen a sus necesidades y claro pues aliviar su sus dolencias ¿no? Así es precisamente para la próxima clase nosotros tenemos que hablar de lo que son los comités hay tres comités básicos el primero es el comité de investigación comité de investigación lo que hacen los comités de investigación es precisamente evaluar los protocolos de investigación y darle seguimiento a la investigación es diferente los comités de bioética vamos a ver que son los que van a valorar los dilemas los que o sea ahora sí también la ética médica nos dice que vamos a hacer como médicos eso no hay pierde ¿verdad? pero cuando estemos entre un lugar donde no hay forma de tomar decisión es cuando entonces entra el concepto de la bioética y ahora sí hay los comités de bioética para deliberar y buscar una solución más apropiada y por eso también las personas han decidido que el comité que se formó cuando aparece el riñón artificial pues era una de las personas pues no tenían la capacidad para valorar realmente el hecho y aquí por eso las personas que forman parte de los comités de bioética deben de saber deben de ser expertos no puede formar parte de un comité de bioética alguien que no sepa ¿verdad? porque entonces pues salimos igual ¿quién va? quiero una lluvia de ideas todos le digan sus ideas bueno doctor me parece que la bioética es importante porque de cierta bueno más bien regula el actuar no solamente de nosotros como médicos sino de otras como ya lo había comentado es al ser una ciencia en la cual deben de interactuar muchas disciplinas pues no solamente nosotros nos vemos normados a seguir cierta más bien a buscar el beneficio de la persona o del paciente sino también todas las demás ciencias que están pues metidos en el comité de bioética pues tenemos tienen que buscar el mismo fin que nosotros así es quien más así es también por decir que la información a veces no tenemos una concepción clara de lo que nos hablan todo el mundo nos habla de bioética pero no nos define precisamente cuál es la finalidad y cómo en un momento dado la bioética va a incidir buscando los beneficios y antes y ahorita por ejemplo estamos hablando de la bioética aplicada nada más a la medicina pero la bioética puede ser aplicada en todas las áreas del conocimiento si protegiéramos el comportamiento las de toma de decisiones siempre va a repercutir en el ser humano y por esas condiciones no solamente vamos a hablar de la medicina ahora puede haber hay una cuando por ejemplo van a elegir el papa porque se murió el papa no dijeron vamos a hablar de la ética de la de la de la toma de para elegir el papa vamos a deliberar todos para ver quién es la persona más idónea pero ahí entonces están hablando de liberar de alguna manera también dijeron es de una condición bioética ¿me entiendes? es buscar la la lo lo más adecuado en una condición diferente no solamente en el caso de medicina y por eso también los comités de bioética debenían de estar formados de manera con como dijimos con en todas las disciplinas ¿quién más? ahí bueno doctor este pues ya estamos hablando también de otras este como que de otras ciencias aparte de la medicina pues la este bioética nos ayuda también para regular muchas cuestiones tanto ambientales que van a este a este repercutir en lo que es la esta salud ¿no? ya sea como que la esta decisión de uso de este maquinaria o algunas otras cuestiones junto con los trabajadores ¿no? entonces ahí ya podemos incluir otra como que pequeña rama que es la esta medicina del trabajo para su protección del este trabajador y evitar así también problemas de salud si se dieron cuenta por ejemplo el origen de la bioética no fue precisamente la investigación científica sino fue posteriormente se aplicó a la investigación científica apareció precisamente por la transformación que estaba sufriendo la ecología en todo el mundo y de alguna manera ahí entra el otro concepto tenemos tenemos una obligación individual pero también tenemos una obligación colectiva y entonces cuando también la bioética va a ser aplicada también a lo que sería la salud pública ¿sí? y que digo en alguna manera dicen dicen el todo es primero que cualquiera de sus partes dijimos en algún momento entonces en una sociedad dicen es primero el todo y después cualquier otra persona y eso se aplica precisamente lo aplicaban en la pena de muerte decían por ejemplo una persona que es dañina para la sociedad pues lo vamos a eliminar ¿verdad? y entonces ¿para qué? para que no siga haciendo daño entonces podría ser así pero de alguna manera también aquí en las cuestiones sociales porque también en las cuestiones sociales hay dilemas muy importantes que afectan no a una persona que afectan a toda la colectividad y eso en un momento dado también la bioética puede entrar en esa investigación acuérdese que aparecieron diríamos los objetivos del milenio los objetivos del milenio tenían como finalidad pues abatir la pobreza mejorar la educación que no hubiera niños que no tuvieran alimentación la desnutrición etcétera ustedes ya conocen cuáles eran esos objetivos y se supone que para mil no decir para el dos mil veinticinco esos objetivos estarían resueltos sin embargo no va a ser así primero después hablaron de la sustentabilidad cuando hablamos de sustentabilidad ¿qué quiere decir? yo voy a obtener un estatus y ya que tengo ese estatus me voy a mantener en ese estatus digamos que algunas quienes lograron todo eso pues los que van adelante de nosotros los países desarrollados los países que no estamos que estamos en etapa de desarrollo no cumplimos con esa misión ¿por qué? porque para empezar la riqueza está mal distribuida son mal los pobres son muy poquitos los ricos y los sostienen una tercera parte que son los del en medio los que están que no son tan pobres y ahora pues hay también en la riqueza hay dimeles de riqueza los muy ricos los medianamente ricos y los ricos y también entre los de la media de la edad dijéramos de la sociedad media hay los que están hasta arriba en medio y abajo y hay de los pobres pobres y miserables ¿me entiendes? entonces de alguna manera todo eso tiene que ver con la bioética en un momento dado ¿por qué? se tiene que empezar a buscar o sea dijéramos pero ahí viene la parte importante que también como dijimos tendríamos que analizar la situación de una comodidad de un estado de un país de manera individual fuera de los demás y eso pues no es fácil pero si dijéramos la bioética tiene que ver eso por eso hay un comité de bioética internacional ¿sí? que es el que regula todo también a nivel así como hay como tenemos la la organización mundial de la salud también hay un comité de bioética que se encarga de ver estos objetivos de milenio que se encarga de ver que la investigación no rebase los límites que deben de ser sin embargo lo han rebasado ¿quién va? doctor ¿me escucha doctor? perfectamente ok este bueno yo pienso que la bioética se preocupa por las cuestiones éticas involucradas en la comprensión humana de la vida pues yo pienso que la bioética es necesaria ¿no? para todos los médicos como es para ponernos en el lugar de la persona no tomar nuestras decisiones que nosotros creamos sino bueno que hay personas que bueno están a favor del aborto ¿no? o encuentro es un ejemplo entonces este hay que ponernos en la persona de ella o como la eutanasia doctor me escucho es que creo que está trabajando esto no yo sí la escucho y creo que sus compañeros también un poquito viciado el sonido pero lo entendemos sí te escuchamos Miguel ok entonces nace por la conciencia ¿no? de la necesidad reflexión crítica sobre los conflictos éticos que hay un ejemplo está a favor en contra del aborto a favor en contra de la eutanasia entonces más que nada la ética del médico sirve para tomar las mejores decisiones ¿no? para esa persona es que aquí tengo bulla doc muy bien disculpe este pues eso es lo que pensaría ¿no? que es necesario la ética es que aquí no muy siento que se traba pero no sé si me escuchan bien eso pensaría doc muy bien sí ciertamente eso es de alguna manera como lo estamos planteando que de alguna manera se encarga de ver todos esos problemas ¿verdad? y que pues como decíamos dilemas pero también les digo que hay una bioética social por eso dicen ahora la ética global hoy dice la cultura universal de la bioética ya estamos hablando de una cultura universal que es aplicado en todos los campos y en todas las áreas del conocimiento y en todos los espacios nada más que sí pues siempre como dicen vamos a buscar lo idóneo para ese lugar porque no es lo mismo hablar del norte de México del distrito federal de la península de Chiapas Oaxaca y Guerrero son tres situaciones diferentes y si quisiéramos encontrar una solución se tendría que ver cada uno de los estados de manera aislada y buscar soluciones reales y también a lo mejor cada comunidad también tendría que verse de esa manera quien más si se escucha doc perfectamente como ya comentaron varios aspectos importantes pues quisiera agregar otro aspecto por ejemplo en cuanto a los dilemas bioéticos que muchas veces se enfrenta la investigación científica por ejemplo en la modificación genética de algunos seres vivos incluyendo el ser humano entonces este este aumento en la manipulación genética tal vez desde animales o vegetales o el hombre en el caso del ser humano pues empieza un a ver un aumento de la deshumanización en cuanto a la práctica biomédica el uso desmedido por ejemplo de biotecnología en algunos sistemas biológicos o en el cultivo de algunas plantas a veces modifica queremos modificarlas genéticamente para obtener mayores ganancias pero a veces no se está pensando en la salud este de la persona la salud del individuo por lo mismo muchas veces hay aumentos de enfermedades que a veces no sabemos a qué se atribuyen y pues el origen puede estar en esa parte en la que en esa parte en la que muchas veces importa más las ganancias o lo económico que la salud de las personas a veces al modificar genéticamente ciertas especies vegetales pues este o utilizar ciertos químicos en su cultivo dañan la salud de las personas que lo están consumiendo eso igual aumenta la contaminación ambiental que a largo plazo pues afecta la salud de cualquier sociedad y afecta la calidad de vida de la humanidad por otro lado hablando igual de la investigación científica el hecho desde el hecho de falsificar o manipular los resultados de una investigación pues ahí es algo importante que se debe de ver con los aspectos bioéticos desde el hecho de incurrir en un plagio al hacer una investigación hasta el hecho de que en investigación yo tome en cuenta si en algún momento voy a vulnerar voy a vulnerar la intimidad o pues la dignidad de alguna persona con mi investigación o si en mi investigación ya sea que es algo experimental voy a no sé causar contaminación o afectación al medio ambiente entonces creo que todos esos puntos y aspectos también son importantes que siempre debemos tomar en cuanto en el caso de que vayamos a realizar nosotros una tesis o una investigación pues tomar en cuenta esos puntos de la vulnerabilidad humana o si es algo experimental del no causar daño a terceros o incluso el sufrimiento animal ¿verdad? porque muchas veces para experimentar no sé con algún nuevo fármaco o algo así se utilizan animales de experimentación y pues muchas veces los protectores de la vida animal a veces argumentan este aspecto de que no se toma en cuenta del sufrimiento animal sin embargo muchas veces es necesario para descubrir tal vez algún la utilidad de algún fármaco o algún extracto vegetal nuevo que pueda ser útil para la vida humana pero también debemos tomar en cuenta la vida animal y la vida de todos los seres vivos sí por eso dice bioética bio vidas pero cuando habla de vida no nada más está hablando de la vida humana habla de la vida en general y de alguna manera también aquí viene la parte importante dice usted la manipulación genética de las de todos los animales y de plantas pues pueden traer sus consecuencias pero también la manipulación genética de los seres humanos verdad acuérdense que ya ahora pues también se puede hacer manipulación genética y pues ahí con la primera clonación que hicieron con la oveja dolly que se hizo envejeció muy rápido verdad ahí desde ahí se prohibió hacer lo que se llama este la la clonación sin embargo no se ha dejado de hacer investigación y bueno lo que está aceptado hasta la fecha es hacer terapia génica ¿qué cosa es la terapia génica? es en algunas enfermedades específicas se hacen modificaciones genéticas para que esas personas puedan tener hijos normales libres de alguna enfermedad especial sin embargo algunos pensaron que podrían hacer también productos ad hoc como quisieran ese todavía no se ha quitado el deseo de hacer humanos a su antojo y ahí viene todo lo que se ve aparte con la biotecnología toda la tecnología también ha jugado un papel muy importante en la manipulación genética y bueno dicen las gentes que seguramente que los investigadores que se dedican a esto si les pregunta a ustedes si lo que están haciendo es correcto le van a decir que sí porque dicen ese beneficio de la humanidad y de todas maneras ellos no van a decir que no y bueno también en alguna forma dirían como vamos a ver a lo mejor en un vídeo por ahí dice un investigador que bueno a nadie se le puede quitar el derecho a tener un hijo normal siempre y cuando tenga la posibilidad de hacerlo porque también acuérdense que todo eso pues no es tan sencillo o sea ya hablando de otros tipos de manipulación genética para sexos y todo ese tipo de cosas es lo que no está aceptado sin embargo en animales se hace yo platicaba con un investigador de ganado dice yo cuando quiero ganado que tenga músculo tengo que hacer esta manipulación cuando quiero que sea de leche hago esta manipulación y acá se arrastran las ubres en el suelo me explico y eso pues también en un momento dado se pudiera pensar que se puede hacer con los humanos y la parte más grave es que el ser humano pues es el animal más bélico que hay en el mundo tan es así que es el único que ha sobrevivido de todos los animales prácticamente es el que todavía está aquí en un principio pues el ser humano su enemigo principal pues eran los demás animales inferiores entre comillas porque se supone que no tienen razón pero si tienen inteligencia sin embargo ahora el animal con el que se tiene que enfrentar el mismo ser humano pues es con el humano ya lo estamos viendo ahora los virus por ejemplo los virus ya no llegan a través de un mosquito ahora es el mismo humano el vector entonces son de las cosas que en un momento dado pues se tienen que ir analizando muy bien quien más yo me imagino que ya veo alguien que se estira ahí como que ya la silla le queda incómoda todo el día seguramente estar pegado en la computadora no es fácil no es fácil para ustedes ni es fácil para nosotros quien más precisamente este método que estoy empleando ahorita con ustedes es el método de deliberativo si es un ejemplo del método deliberativo todos los que forman parte tienen que expresar sus puntos de vista sobre lo que se está planteando y al final pues cerrar con una conclusión y entonces yo le pediría a uno de ustedes ya yo hice mi conclusión y mi presentación pero me gustaría que que alguien de ustedes hiciera la conclusión o uno o dos no sé es complicado dar una conclusión doc al nivel de por eso de esos puntos de vista pues doc este si sería complicado pero pero este así perdón no no Como conclusión yo creo que deberíamos adaptarnos a lo que viene día en día sin olvidar así los valores originales a pesar de que ya ve que se vienen así renovando muchas cosas así actualmente por ejemplo lo del tema del aborto que tratamos mucho el día de hoy pues las nuevas legislaciones pues están cambiando las leyes antiguas y pues yo creo que hay que adaptarse a la situación Así es exactamente, hay que analizar el problema y bueno de alguna manera pues también esto de los cambios sociales que se van dando en el sentido de que pues antes las mujeres no ocupaban puestos tan importantes y por ejemplo cuando yo estudié medicina eran tres mujeres y éramos 20 hombres y ahora resulta que ya son más mujeres que hombres en los salones de clases y eso pues seguramente que va a modificar el concepto de los valores entre los hombres y las mujeres El valor de la mujer es muy importante, siempre ha tenido valor con algunas condiciones pero el valor no se le ha quitado desde todos los tiempos Si hay días de la mujer hay varias días que son festejos de las mujeres más que de los hombres eso quiere decir que valor siempre ha tenido y que también ha jugado un papel muy importante en la evolución y en la cultura de los seres humanos No hay la menor duda, siempre, yo les podría decir que mi bisabuela era la que llevaba la batuta en la casa Mi abuela también, mi mamá también y creo que mi mujer también, ¿verdad? De alguna manera, entonces ¿qué quiere decir? Que no hay esa tal mentira que no juegan un papel muy importante La parte importante está que ahora ellas tenían encargadas una parte que era hacer la parte de la casa y el otro salía a buscar el dinero para sobrevivir Ahí estaba esta parte así y así estaba planteado Sin embargo ahora salen los dos ¿Y quién se encarga de la casa? ¿Quién educa a los hijos? Eso trae otros nuevos problemas Ahora hay que educar al hombre para que también haga las cosas de la casa que antes no lo hacía y que ahora lo tienen que hacer Seguramente muchos de ustedes ya lo hacen y si no lo hacen tienen que empezar a hacerlo ¿Me explico por qué? Porque en la casa alguien tiene que llevar la batuta Decíamos que la figura principal en la casa pues era El hombre disfrazado porque en realidad quien lleva la batuta en la casa era la mujer y sigue siendo igual La situación es que ahora el hombre no está todavía educado para jugar ese rol Ese doble rol ¿Verdad? Ya se ha cambiado muchísimo pero no se ha jugado ese rol Entonces se ha abandonado un poco la casa Y eso ha traído muchísimas consecuencias ¿Verdad? Que también se tendría que ir analizando desde el punto de la biótica ¿Qué tendríamos que hacer? Y también tendríamos que ver algunos problemas que tenemos como sociedad Los grandes dilemas que tenemos en la actualidad como sociedad es que tenemos una educación pésima ¿Sí? Cada vez somos más ignorantes Yo cada vez que leo, entre más leo me digo que sé cada día, sé menos Entonces esa es la parte importante Antes el médico era sociólogo, era historiador, era filósofo, era matemático, químico y tantas cosas que sabía Y ahora ya no somos así Y de alguna forma también nos falta también ver esa parte La educación La distribución de la riqueza está présima ¿Y eso qué posibilidad tendríamos nosotros de salir adelante con una distribución de la riqueza como la que tenemos, diría yo, en México? Centrada en unos cuantos, todo el dinero Una sociedad, dijéramos, de capital medio Que es la que sostiene todo Pero el cinturón de pobreza es enorme Y todo esto de la ciencia y la tecnología También tendríamos que empezar a analizar Por ejemplo, yo estaba viendo una película de niños Y estaban mis nietos viendo la película Y meten comerciales de que ya no sirve la pastillita azul Debe usted de meter y comprar la pastillita negra Que esa no le genera ningún problema Pero le da una gran potencialidad sexual Y todo eso Niños de 5 y 7 años Con esos mensajes a través de la televisión ¿Será que lo están haciendo de manera Que no se dan cuenta lo que están haciendo? Si se dan cuenta Deben conocer las personas que ven el horario televisivo Entonces, todo eso Al final de cuentas Tenemos que ponernos las pilas Y ver qué nos llega La tecnología Y todo eso nos da muchas cosas No puedo, no se puede negar Que nos han traído muchísimas cosas La prueba es que estamos aquí Hablando de bioética a través de la tecnología Y están 66 personas atrás Pero sí Tenemos que analizar también Para qué lo vamos a utilizar Y vuelvo a regresar con Epstein Epstein decía que El problema de la ciencia No es la ciencia Sino la conciencia ¿Para qué lo utilizo? Nada está prohibido Pero tenemos que tener La capacidad de seleccionar Es muy importante eso Muy bien ¿Alguien más? Uno más Y nos vamos Los que se esconden detrás de una máscara Aquí hay uno Este de cara blanca ¿Quién es? Carlos ¿Por qué nos escondemos detrás de una máscara? Si ya todos traemos Se refiere que es penoso Ya todos traemos una máscara ¿Por qué ponernos otra máscara? Muy bien Bueno Muy bien ¿Alguien más? Muy bien Espero Que haya sido de provecho Esta sesión Y que les permita Darles respuesta A su cuestionario Que tienen Que van a hacer Y para la próxima clase Pues vamos a ver ¿Qué son los comités de ética? ¿Qué es la ética de la investigación? ¿Y cuáles son los comités de bioética? Ya dijimos Cómo se comportan los comités de bioética Pero vamos a ver Cómo Cuál es el papel Del comité de ética Cuál es el Cuál es la ética médica Para el médico Sigue siendo el médico El que toma la decisión Con ayuda del paciente Aquí la única La única O cambio que hay Es que Ya no lo toma solo Lo tiene que tomar Por ayuda del paciente El paciente No lo decide solito ¿Sí? Y viene La bioética Pues de alguna manera Vamos a ver Cuál es su plan Porque Tendrían que empezar A ir analizando Cuáles son los principales Dilemas Que tenemos Los chiapanecos Porque sí Siempre estamos hablando De los dilemas De otro mundo ¿Verdad? De los dilemas De los Del primer mundo Pero no nos ocupamos De nuestros propios dilemas Entonces empezamos Tendríamos que Empezarnos a ocupar De los problemas Que tenemos En nuestra casa Y para ver Cómo los podíamos Empezar a abortar Seguramente Que hay muchos ¿No? Sí Muy bien Entonces De eso quedamos Y nos vemos Entonces el día De Bueno El lunes Y miércoles Sí Voy a intentar Subirles el libro Los libros De bioética A lo mejor Voy a tener que hacer Una carpeta Y les doy el link Me hace favor De ponerme Su correo Los Jefes de grupo ¿Sí? Para que ellos Les dé yo la entrada A la carpeta En el drive Y ahí Encuentren los libros Y ya se los Se los lleven A todos Claro que sí Muchas gracias Gracias También ahí Les voy a poner Algunos documentos De bioética Como la bioética Global Por ejemplo El plan Ok Gracias doctor Muchas gracias doctor Gracias doctor Gracias doctor Buenas noches Hasta mañana Gracias a todos Gracias a todos